Para que un columnista lo sea verdaderamente, y voy a usar en la comparación términos de la jerga boxística, para que un columnista lo sea de veras, no puede ser peso pluma, ni peso ligero, ni peso mediano, ni peso semipesado. Tiene que ser peso pesado, es decir, tiene que ser la suya, una cultura amplia, sólida, consistente, y que no cese de incrementarse. Y una de las vías de incremento es desde luego la lectura permanente, porque como dice un antiguo proverbio chino, si estás más de tres días sin leer, entonces se nota, se nota.